Es un placer saludarle a esta La humedad que se podría estar presentando durante este día un 66% con un 20% en la probabilidad de precipitación por la noche Como se lo comentaba hace unos momentos la temperatura mínima que posiblemente podríamos estar alcanzando será de los 26 grados en centígrados Sin duda alguna una noche bastante agradable El cielo de igual manera se estará presentando mayormente nublado con el viento proveniente del sureste a 29 kilómetros por hora La humedad que se podría estar registrando durante esta noche un 82% con solamente 10% en la probabilidad de precipitación Y bueno le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 6 con 43 minutos Y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 20 horas con 10 minutos Hasta aquí la primera parte de la información climatológica no se mueve de su televisor Enseguida estoy de regreso para continuar con mucho más detalle ¡Gracias!